Bueno, para poder llegar al 125 aniversario hace falta dos cosas. Una, poder llegar a cumplir dicho aniversario, dicha efemérides, y segunda, llegar bien. Y el Partido Nacionalista Vasco, afortunadamente, llega con una salud extraordinaria. Llega unido, llega con una claridad de ideas también en lo que es la democracia social, por la que tiene que trabajar también en el presente y de cara al futuro, con las próximas generaciones. Hemos vivido situaciones muy, muy complicadas también en el seno del Partido Nacionalista Vasco a lo largo de estos 125 años de historia, y eso nos ha fortalecido internamente. Y es el reflejo, lo que hemos visto en el proceso interno también a lo largo de estos últimos meses, tanto en lo que es la renovación de la Ejecutiva Nacional, con su presidente al frente, como también las ejecutivas territoriales, el proceso también de debate sobre lo que pueda ser reforma de estatutos, o lo que son también los trabajos de ponencias. Yo creo que es el fiel reflejo de un partido que llega con 125 años de historia a sus espaldas, algo que es muy difícil en un contexto como el siglo XXI, en esta tercera década ya en la que estamos, que un partido tenga esta veteranía, este saber acumulado y que pueda seguir poniéndolo en práctica.